De Dubai para Abu Dhabi bajamos en un yate Haciendo el amor lo mío dentro de Yalate Bate que bate la tengo de remate De República Dominicana el magnate Yo la dejo que maneje el Lambo En lo que tira los cambios se lo lambo Donde llegamos nos pagamos entrada A mí me gusta Diola y a ella le gusta la entrada Tu eres mi bombón de fresa y sabor a chocolate Bombón de fresa y sabor a chocolate Bombón de fresa y sabor a chocolate Tu me gustas mucho conmigo la macata Bombón de fresa y sabor a chocolate Bombón de fresa y sabor a chocolate Bombón de fresa y sabor a chocolate Tu me gustas mucho conmigo Oye siento bombón el pate que la muñeca La Louis Vuitton como el miedo en la gaveta Hace tiempo que llenamos la caleta Y si quiero voy pa' Cali y me hago completa Olor las fresas, los deje en celo Y como su con sabor a caramelo Siempre en alta, sin bajar el vuelo Original desde los tacos hasta el pelo Ando con el Alfa en RD Adentro de Lambo aquí tu envidia no se vela Tengo chocando en la pared Preguntándome si me operé Tu eres mi bombón de fresa y sabor a chocolate Bombón de fresa y sabor a chocolate Bombón de fresa y sabor a chocolate Tu me gustas mucho conmigo la macata Bombón de fresa y sabor a chocolate Bombón de fresa y sabor a chocolate Bombón de fresa y sabor a chocolate Tu me gustas mucho conmigo la macata Con el consolador en la mano pensando en mí Se te descargo y no te pudiste venir Tu loco es la para el que te suba y rebota No pienses en el futuro aquí, todos los cuartos se botan Vamos Matila, yo sé que te gusta Tu abuela me puso claro que tú eres una puta Pero así como tú es que me gustan Que me agarran lo mío y lo cucutan De vacaciones pa' Cancún, después nos vamos pa' Tulum La para de la pared, ella lola la del Unitoom Dile a tu novio que yo no me tranco Lo que cuesta mi maleta lo tiene en el banco Me siento unica, 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 unica Muñeca, 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 ca-ca-ca Original desde los tacos hasta el pelo Muñeca, ca-ca, muñeca, ca-ca Muñeca, ca-ca-ca Tú me gustas mucho, tú eres mi Bum, bum, de fresa y sabor a chocolate Bum, bum, de fresa y sabor a chocolate Bum, bum, de fresa y sabor a chocolate Tú me gustas mucho, conmigo en la macate Bum, 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 de fresa y sabor a chocolate Bum, 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 de fresa y sabor a chocolate Bum, 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 de fresa y sabor a chocolate Y me gusta mucho conmigo el hamacate Mami, dile a tu amiga que no te invite para el spa El asiento del Mercedes y la Roll Roy da un masaje Te presento la reina y la princesa de Dubai y Arabia ¿Quién es esa? Nessie, el animal, el criminal, the best Mambo King, DJ Luyan Santo Niño Neneto Hear this music White Lion